Las expertas en belleza de peatonal Junín han dedicado este mes de julio a la amistad. Si todavía no hizo el regalo del Día del Amigo, que fue ayer, tiene tiempo y también de participar del sorteo. Bueno, en este fin de semana queremos agasajar a todos nuestros amigos, siendo la última semana del mes de la amistad, con un maquillaje en la línea Reblon para todas las clientas de nuestra farmacia. ¿Cómo se hace para acceder a este maquillaje? Bueno, nosotros llamamos, tenemos una lista de clientas frecuentes, ¿no? Entonces nos contactamos con ellas y les invitamos para que vengan a despegar los productos de Reblon. También les podemos invitar a las nuevas clientas que se acerquen al local pidiendo un turno o también por teléfono. ¿Continúa todavía durante este mes del Amigo el sorteo? Sí, también, por supuesto, es la última chance, la última oportunidad para acceder a los sorteos para el regalo del mes del Amigo. ¿Cómo se hace para participar? Es con la compra de productos importados para un amigo. Tenemos que llenar el ticket de compras con los datos personales del cliente. Y el sorteo se hace por el programa, por supuesto. Quise asimilarlo, aunque tuviera un tiempo largo. ¡Gracias!